Aquí lo tenemos, ya nos subimos de esta cadenita que creo que también será de gran éxito. Miren qué belleza, sí se aprecia bien ahí. Esta es la favorita de la colección 322. Sabemos que las piezas todas son de gran calidad y de gran diseño. Precioso los diseños, se luce la verdad cada que saca una nueva colección. Pero sí hay piezas que se desplazan más rápidamente porque desde un inicio se vuelven las favoritas. Y si no me equivoco, esta será una de nuestras favoritas. Esta cadenita de 45 centímetros y trae sus 10 centímetros de extensión. Miren qué linda. Lo padre de esta cadena que además de moderna, dice Love, aparte de moderna y precioso su diseño de la placa, pues también siento que es como muy fácil de combinar con algún otro diseño o cadenita que ya tengas de tus favoritas de otras colecciones.